Porque el negocio de mi familia necesita profesionalizarse. Porque estudiar no me aleja de mi familia. Porque aprender siempre es ir hacia adelante. Porque los sueños y las pasiones son para vivirlos. Porque estudiar es siempre seguir creciendo. Y siempre voy por más. Escogí estudiar en el Poli Virtual. Elige tu destino. ¡Viva el Poli! Politécnico Gran Colombiano.